A que pregunte. Y mientras, mientras se acercan, vamos a ver y decirles que pronto, muy pronto, vamos a tener en la escuela de Biblia.com, a través del canal de Biblia.com, algunos videos en inglés. Para las personas que tienen hijos que hablan en inglés, familia que hablan en inglés, y este, claro, yo ya agoté mi inglés. Yo lo único que sé es Yes. Pero, se está traduciendo al inglés, algún video, pronto va a salir. Así que estén pendientes para que puedan compartirlo con nosotros, hermano. En este momento vamos a hacer un segmento de preguntas. Los hermanos que quieran preguntar, el que quiera preguntar, puede hacer su pregunta. Y, con gusto le voy a responder. Cualquiera de los dos puede preguntar. O pregunta primero uno, y después, pregunta al otro, y con mucho gusto le voy a responder a su interrogante. Y, si hay otro hermano que no sea de la Iglesia Católica que esté presente, también puede acercarse para darle la oportunidad de preguntar. Ya, el de exponer, bueno, le decimos al comienzo. Ahorita le vamos a dar la oportunidad de que pregunte, ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello? Que ellos quieran preguntar, porque hay, hay algunas interrogantes que ellos puedan tener y que quieran hacer. Y, con mucho gusto, lo escuchamos su pregunta y trataré de responder. Así que sí, vamos a comenzar este segmento. Haciendo otra pequeña oración de recogimiento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos el esfuerzo de hacer silencio, porque Dios habla en silencio. Y es necesario concentrarnos para saber con quién estamos hablando. Estamos hablando, nada más ni nada menos, porque con el que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, y quién te hizo y me hizo. Nuestro Dios, invisible, pero todopoderoso. Gracias, Señor. Fue esta bella oportunidad que nos brinda de compartir. Gracias por este receso. Hemos tomado aire, hemos tomado la fuerza. Ahora queremos seguir compartiendo. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, para que podamos hablar siempre a la luz de tu Palabra y el mundo crea. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál quiere hacer alguna pregunta? ¿Cuál de los dos quiere hacer alguna pregunta? ¿Con qué? No, vamos, vamos, haga la pregunta. Si quiere, utiliza la cita Bíblica y hace una pregunta, yo le respondo. Pero pregunta. A ver, pregunta. Porque el segmento de la exposición, ya se le dio el tiempo a él, ya se le dio el tiempo a usted. Vamos al segmento de preguntas. Usted haga la pregunta que quiere. Y si no tiene preguntas, yo le hago y usted me responde. Como le parezca. ¿Quiere preguntarme o le pregunto yo? A preguntar. Voy a preguntar. Y lo que voy a preguntar es, universal. Es universal. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Tres pasajes bíblicos. Usted lo va a responder. Una buena hermenéutica, porque está estudiado. Tres pasajes bíblicos. ¿Qué significa? Uno, anoten. Galatas 5, 19 al 21. Uno, primera cita. Dos. Usted la va a responder a todos los demás. El contexto es clarísimo. La enseñanza es clarísima. ¿Qué significa? Primera, los Corintios 6, 9 al 11. Tercera pregunta. ¿Qué significa? Apocalipsis 2, 1 al 3. Yo termino mi participación con esto. Y no voy a añadir más. Solo espero una buena respuesta. Galatas 5, 19. Solamente observándolo y lo va a leer, San Pablo está diferenciando entre los frutos de la carne y la del Espíritu, ¿no? Bueno, vamos a leerlo. Galatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo me dice que no? O sea, no entiendo por qué me dice que no. Escuche, 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 escuche. Esto es lo que a mí me gusta que ustedes comprueben las cosas. Yo le digo y él dice que no. Pero se lo leo, vamos a ver. Usted me está diciendo que es, usted me hizo una pregunta. A ver, usted me hizo una pregunta. Y yo le voy a dar la explicación. Yo ya le di la explicación. Él me dice que no, pero, a ver, escúcheme algo, escúcheme algo. Escúcheme algo. Usted me hace una pregunta y yo tengo que responderle a la pregunta. Eso no quiere decir que usted esté de acuerdo o no. Esto quiere decir que usted me hizo una pregunta y yo debo responderle como la Santa Madre Iglesia Católica. Enseña, no como usted quiere que yo le diga. Ajá, eso lo voy a hacer, eso lo voy a hacer. Galatas 5, 19, no al 21, al 20, del 22 en adelante. También está hablando dos partes. Los frutos de la carne y los del espíritu. Como también primera de Corintio capítulo 6, versículo 9. Los pecados de la carne, que lo tienen los evangélicos y que los tenemos los católicos. O no, vamos a verlo. Las obras de la carne, Galatas 5, 19, Luis. Y manifiestas son las obras de la carne. Esto es la explicación. No dice aquí que a lo mejor... Manifiestas son las obras de los católicos. No dice las obras de la carne. Católico o protestante, a mí que me importa. Las obras de la carne. Dale. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. ¿Será que hay evangélicos que cometen adulterio? Sí, los hay. Fornicación. ¿Será que hay protestantes que viven en fornicación? Sí, los hay. Inmundicia. ¿Será que hay protestantes que tienen inmundicia? Sí, los hay. Lasidia. Bueno, todo eso, toda la lista de pecados de la carne. Pero, ojo. Ojo. En el 22, habla de los frutos del Espíritu. El 20, lea el 20, ¿qué dice el 20? Él quiere que lea el 20. Lasidia, 20, idolatría. Idolatría. ¿Será que los protestantes no tienen idolatría? Sí, la tienen. Y se lo muestra con la Biblia, Reina Valera. Efesios, capítulo 3, versículo 5. Efesios, capítulo 5, versículo 5. Ahora, ahorita, ahorita, para que ustedes vean que sí tienen idolatría a los protestantes. Cinco, cinco de Efesios. ¿Por qué sabéis esto? Porque sabéis esto. Que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra. Los avaro, los amantes del diezmo, son idólatra. Los hay. Pero eso nunca lo va a escuchar un pastor evangélico decirlo. Y está en Colosenses 3.5. ¿Quiere que le explique? Él me dijo que el 20. Yo no lo voy a explicar. Él quiere el 20. Le explico el 20. No, no, no. Usted me dice que le responda qué quiere decir. Yo le estoy respondiendo. Que usted no esté de acuerdo con otra cosa. Colosenses 3.5. Hagan morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación. Fornicación. Impureza. Impureza. Pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. Malos deseos. Malos deseos. Y avaricia. Y avaricia. ¿Avaricia, qué es la avaricia? Que es la idolatría. Si hay pastores, evangélicos y idolatras, amantes del dinero. Sigue cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esa es la explicación a la pregunta que él me hizo. Mi respeto. No está de acuerdo. No la acepta. Está bien. Pero usted me preguntó y yo le respondo. Según la primera de Corintio, capítulo 9, versículo 6. Ah, termina el 21, le falta un pedacito. El 21, el 21, quiere todavía el 21. Vamos al 21. Efesios, no, Galatas 5, 21. 5, 21. Envidias, homicidios, borracheras, horquillas y cosas semejantes. Siga. Acerca de las cuales, os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bravo, y los evangélicos no son emborrachos. Y los evangélicos no roban. ¿No tienen envidia? Sí. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, sean quien sean. Los que practican... Exacto. Católico o protestante, que lo practique, no heredará el reino de Dios. Pero resulta que los católicos somos como los perros. Y los protestantes como los gatos. Los dos hacen pupú. Pero el gato tapa. Abre hueco y tapa para que no lo vean. Y el perro hace pupú y se va. Ella deja la caca. Cuando le descubren la caca. Cuando le descubren la caca. ¿Han visto la luz del mundo? Cuando le descubren la caca. Dice, es que andaba descarriado. Mientras que no le descubran la caca. No tengo pecado. Solo los católicos van para el infierno. Y dice, 1 de Juan 1, versículo 8. Que aquel que diga que no tiene pecado, mentiroso es. Vamos a escucharlo. Primero de Juan. De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ahora miren algo. Miren algo. Miren algo. Queridos hermanos. El hermano quiere mostrar aquí que. Es que los católicos son pecadores. Cometen esa clase de pecados. Ahora pregunto. ¿A quién le escribió Pablo? La carta a los corintios, en el capítulo 6, versículo 9 en adelante. ¿A quién le escribió Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19? A los ateos. No. A los cristianos. A los creyentes. Y no solamente esa. Le doy más. Romanos 1, 18 en adelante. Le doy más. Efesios capítulo 3. Le doy más. Efe 5. Colosenses 3. Le doy más. Mateo del capítulo. Puede leerlo usted del capítulo 5, versículo 12. O sea, ¿qué me quiere usted? Mostrar. La Biblia dice que los cristianos son pecadores. Y Jesús dice. San Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice Jesucristo el Señor. No, el 11, no el 7. Dice Jesucristo el Señor. Escuche. 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 Justos. Noventa y nueve justos. Que no necesitan de arrepentimiento. Por eso no se confiesan. Lo dice Jesucristo. Y ustedes saben muchas otras citas de Jesucristo que nos enseñan. Pero. Han mentido al mundo. Haciéndole creer que los católicos son pecadores. Y por eso es. Esa no es la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es la de ellos porque ellos no tienen pecado. Y cuando le descubren el pecado, andaba descargado. La de. La de. La de. La de. La de. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 1. Me dijo. ¿Verdad? Pero no solamente el 1. Le voy a leer el 2 también. Le voy a leer el 1. Le voy a leer el 1. Y le voy a dar un regalito más. La ñapa. En Venezuela dice la ñapa. El 2. El 1 primero. Escribe al ángel. De la Iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto. Yo conozco tus obras. Ese es el 1. Sí. Quiere el 2. Quiere el 2. Va el 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar. Y que no puedes soportar. Doña Lupa. Y que no puedes soportar. Y que no puedes soportar a los malos. A los malos. O sea. A los pecadores. A los católicos. Ya va. Ya va. No solamente a los católicos. Ya va. Y has probado. Y has probado públicamente y hasta por internet. A los que se dicen ser apóstoles. A los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Y no lo son. Y los has hallado. Mentirosos. Y han quedado ante el mundo. Como mentirosos. Quería que se lo explicara. Se lo explique. Se lo explique. Usted quería que se lo explicara. Me hizo la pregunta. Yo se lo explique. Ahora vamos a hacerle lo. Está bien. Está bien. Está bien. Pero solamente. Yo. Usted me hizo una pregunta. Y yo se la respondí. Ahora vamos a escuchar hermano. Que haga la pregunta. No. 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 Ya la respondí. Ni. No se engañen. Que ni los borrachos. Ni los adultos. Ni los homosexuales. Entran en el reino de los cielos. Eso ya la respondí. Bueno. Lea. 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 No sabéis. Que los injustos no heredarán el reino de Dios. No herréis. Ni los fornicarios. Ni los católicos. Ni los idolatros. Ni los católicos. Ni los protestantes. Ni los adulteros. Ni los católicos. Ni los protestantes. Ni los afeminados. Ni los católicos. Ni los que se echan comparones. hay en los católicos y hay en los protestantes y han visto en matrimonio de protestantes, hombre con hombre lo han visto, si no buscan por internet ni los ladrones los que roban con el diezmo, ojalá ustedes no sean de esos ni los avaros ni los amantes del dinero ni los borrachos dijo un día un pastor, ¡todos los católicos no son la Iglesia de Cristo! ¡todos los borrachos! pero estaba en el seminario de Marinas y había un seminarista que vivía cerca de donde vivía el pastor y me dijo, padre, yo conozco a ese pastor la semana que viene, la hija le está cumpliendo quince años y ya tiene cerveza guardada, a escondida para tomar entre ellos nomás si quiere, cuando esté borracho, yo lo busco y le dije, ¡va! el día de los quince años, me llama el seminarista padre, vengase que el pastor está borracho ¡me vi! me llevó, estaba con los suyos tomando cerveza, borracho y cuando llegaba, escondió la cerveza y le dije, ya lo vi los borrachos no entrarán en el Reino de los Cielos y entonces se puso bravo, delicaito pero porque quieren engañar, porque quieren tapar el sol con un dedo seamos sinceros, Jesús dijo, yo no vine por los justos yo vine por los pecadores, porque no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos siguen, que él quiere que le siga explicando ni los borrachos, ni los maldicientes los que me maldicen, vean en internet como me están maldiciendo los protestantes ni los estafadores ni los estafadores heredarán el Reino de Dios heredarán el Reino de Dios ahí está que ningún católico o ningún protestante que haga eso puede irse al cielo directamente eso no es así aquí está explicado por eso que nosotros en la Iglesia Católica amamos el sacramento que Jesús nos dejó de la confesión porque el dijo a quienes le perdonan los pecados le quedan y a quienes no se lo perdonan le quedan sin y a quienes no se lo perdonan le quedan sin es por eso ahí está la explicación el último, el último versículo y esto y esto estas cosas pues erais algunos y esto erais algunos no todos los no todos los católicos son borrachos no todos los católicos son borrachos hay católicos que son borrachos y Pablo dice que no debemos practicar eso lo que él está diciendo eso está lo cierto Pablo dice no lo practiquemos ahora pregunto Manuel usted ha escuchado algún sacerdote en alguna humilidad decir embriáguense borrachense vayan a quitar a la mujer a su prójimo vayan a robar pidiendo el diezmo vayan a esto lo ha escuchado no eso no se enseña en la Iglesia Católica se enseña lo mismo que Pablo dejen esto dejen esto siempre la cantaleta en la Iglesia la humilidad apártense del pecado venganse a confesar vamos a salir del pecado levántense también una nueva vida un hombre nuevo un hombre que busca de Dios caminen por los senderos del Señor eso se predica en la Iglesia y si usted cree que no se predica en la Iglesia agarra el video del Padre Luis Toro te pone por YouTube Padre Luis Toro y ponga sobre el pecado y verá que ahí le explica todo eso que si se explica en la Iglesia Católica pero que usted le dijeron que la Iglesia Católica no se explicaba bueno a la última sea quien sea si seguimos practicando esas cosas sea quien sea termina diciendo el Apóstol Pablo los que practican estas cosas no heredarán el Reino de Dios sea quien sea eso ya lo dije ya lo expliqué y lo vuelvo a confirmar tiene razón sea quien sea aunque sea Manuel el pastor de la Iglesia de la Iglesia aunque sea Manuel el discípulo de Cristo ahora la pregunta suya gracias yo en realidad no quiero hacer una pregunta porque ya hay muchas y está muy claro que que siempre van a tener una respuesta y está bien todos queremos tener una respuesta y todos queremos tener la respuesta correcta desgraciadamente o sea si voy a hacer algo si voy a decir algo bíblico si voy a hacer algunas citas desgraciadamente como dije al comenzar el debate si no pecamos igual siempre vamos a estar viendo al otro y cuando estamos y cuando empezamos a calificar al otro y a estigmatizar al otro ya estamos cometiendo el mismo error del que lo estamos acusando y no solo eso en Venezuela dice que cuando yo señalo al otro un dedo lo señala para acá y cuatro para acá si también lo decimos en Iztapalapa bueno dice la dice el apóstol Pablo en la cita que nos dijo mi hermano Manuel que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos como dije también al principio no creo que sea bueno estar generalizando yo en mi caso no vine a generalizar yo nunca ataque a la iglesia católica romana ni a ustedes nunca dije que eran borrachos nunca dije que eran adulteros cada quien sabe lo que trae en su costalito cada quien sabe el pecado que trae a cuestas y no importa cuántas veces nos confesemos nosotros delante de Dios directamente y ustedes delante de los sacerdotes directamente no importa cuántas veces nos confesemos si volvemos a la práctica porque yo me puedo confesar según yo Jesús tiene más autoridad que el sacerdote según yo puedo yo decir ah bueno yo me confesé delante de Jesús porque no lo necesita usted porque Jesús dice que no le llame a padre a nadie en la tierra podría ser mi argumento bíblico cierto ay contétenme sí no 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 solamente que que si le puedo contestar si usted quisiera sí claro ahora bien no importa con quien me confiese si yo me regreso a hacer las mismas obras que supuestamente deje de hacer porque me confesé sigo siendo un hacedor de maldad entonces yo quiero decirles con todo respeto yo puedo decir yo Saúl puedo decir que yo estoy en la iglesia correcta no porque no no me voy a meter en el problema de Pedro porque yo yo sí he entendido que a Pedro se le dio autoridad incluso ayer lo estuvimos platicando cuando Jesús cuando Jesús se le dice a Pedro tómate doy las llaves del reino las llaves del reino es un simbolismo las llaves significan autoridad y punto nos guste o no en lo que yo estoy como no no hay conforme porque si usted conforme o no les puede valer así como si están ustedes inconformes con lo que yo digo también bienvenidos al club yo soy igual entonces lo que yo quiero decir es si ustedes puede haber muchos argumentos manipulados de su parte y de mi parte pero cuando nosotros intentamos manipular el hecho de que estamos cometiendo idolatría no solamente en el robo de diezmos que yo tampoco estoy de acuerdo en eso ni en limosnas ni en dádivas ni en las que cobraban ahí por los años mil setecientos para perdón de los pecados como se llama? excomulgación algo así si? indulgencias ese tipo de idolatría no es el que me estoy refiriendo yo y no es el que yo veo claramente que se refiere la biblia exodo capítulo veinte del tres al cuatro y el cinco nos habla de la idolatría es el primer gran mandamiento y me gusta mucho la versión latinoamericana que utilizan ustedes porque dice que no te harás ni pinturas ni estatuas ni te indicarás a ellas ni las adorarás entonces exodo veinte tres y cuatro y cinco salmo noventa y seis cuatro al cinco salmo noventa y siete siete salmo ciento quince cuatro al tres el ciento seis treinta y cuatro al treinta y ocho la primera de juan cinco veintiuno que dice hijitos guardados de los ídolos levitico diecinueve cuatro que es ese es un versículo que dijo mi hermano Luis en un video que vi que dice que levitico diecinueve uno dice sed santos porque yo soy santo dice el señor y en el versículo cuatro dice claramente en contra de la idolatría primero los corintios doce dos hechos quince veinte veintinueve veintinueve veinticinco y me puedo seguir con un montón de lista si seguimos haciendo las mismas obras de las que supuestamente nos estamos arrepintiendo entonces no nos estamos arrepintiendo arrepentimiento significa un cambio de mentalidad y mientras no cambiemos de mentalidad ni ustedes ni nosotros vamos a seguir con esa división que lo único que está haciendo es dividir la iglesia de jesucristo por la cual el murió y resucitó mi exhortación no para ustedes católicos sino para todos los que dicen ser creyentes en jesús es de verdad vivan en amor tenemos que vivir en amor ese es el mayor mandamiento si no amamos a dios sobre todas las cosas y no amo a mi prójimo como me amo a mi mismo de nada me está sirviendo puedo tener toda la sabiduría y entender toda la escritura y aventar fuera demonios todo pero si no tengo amor y no estoy acusando lo que no tengo amor cualquiera si no tengo amor nada soy el precepto más grande que dejó jesucristo es amense déjense de acusar dejémonos de acusar en realidad conozco miles de personas que están dentro de la iglesia romana a las que podría tomar de este de ejemplo y poderme escudar y decir y generalizar por este no creo en los demás cuando eso es falso entre ustedes hay mucha gente que son buenos cristianos como acá y entre ustedes hay mucha gente que son hacedores de maldad como acá bien dice el hermano no nos comparen con el tal arón ese de la luz del mundo ese señor con su papá siempre se ha sabido que son violadores y pederastas pero no por eso podemos estar acusando a otros yo no puedo acusar a todos los sacerdotes de pederastas porque nada más cinco o seis lo hicieron no puedo no debo porque eso no haría jesús jesús no hubiera hecho eso de verdad fue un honor estar con ustedes fue un honor estar sentado aquí aprendiendo del padre Luis fue un honor conocerlo en persona y de verdad fue un honor fue un honor servirles de burla gracias a los que lo hicieron porque no todos lo hicieron sí porque yo estaba pensando que había dicho una cosa que él no generalizaba y estaba generalizando una cosa lo que dice y otra cosa lo que hace yo estaba pensando yo pero bueno antes que usted se despida y antes de yo le voy a explicar no para que usted lo crea o no lo crea sino para que lo sepa cuando el exodo 24 salmo 115 las citas que usted dio y otras más que yo sé y también me la sé y me la sé de memoria entonces estas citas yo quiero de todo corazón explicarles dónde está el error suyo querido hermano samuel es Saúl acá le dice que para que aquí vamos a hablar de tu a tu así cerquita querido hermano Saúl Dios no prohíbe hacer cualquier imagen no ustedes tienen imágenes si sacamos si yo le pido a usted que saque de la cartera tiene una algún dinero allí algún billete Saúl no tiene y no le conviene tener pero pero sabemos que si tiene algún billete nadie puede nadie puede decir nadie que ame la verdad y aquí estamos hablando de la verdad aquí lo que tiene que salir a flotar la verdad nadie que ame la verdad me puede decir que esto no es una imagen nadie que ame la verdad solamente un mentiroso un mentiroso que no ame la verdad puede decir eso no es una imagen pero el mundo entero ha de saber que esto es una imagen entonces si esto es una imagen y usted lo tiene Saúl quiere decir que Dios permite algunas imágenes porque si no la permitiera usted no tendría dinero o al revés si Dios la prohíbe y usted la tiene entonces lo que usted critica de nosotros usted también lo hace señala para allá y cuatro de ellos lo señalan a usted si le permito ahorita le permito solamente que eso le voy a explicar a su pregunta y le voy a responder y le doy chance a que usted me diga estoy respondiendo a su interrogante el mundo entero ha de comprender con este ejemplo que tanto católicos como protestantes tenemos imágenes el exodo 24 es claro no te harás imagen ni ninguna semejante ninguna ninguna en castellano significa ninguna como se explica que puedan tener imágenes en el bolsillo esas sí están permitidas pero aquí agarra la palabra ninguna en la palabra ninguna a mí me pone a sufrir si en ninguna porque ustedes aceptan unas la del dinero y otras no no y por qué ustedes los católicos y la biblia dicen ninguna porque ustedes tienen billete porque tienen dinero porque tienen imágenes de la biblia y de los santos porque el exodo 24 no prohíbe las imágenes cualquier clase de imágenes el exodo 24 prohíbe una sola una sola que nosotros los católicos no tenemos nosotros tenemos muchas la imagen de mamá la fotografía la imagen de nosotros mismos tenemos videos por internet televisión tenemos dinero cuantas imágenes tenemos la misma que ustedes tienen aburicio publicitario porque ustedes también tienen la imagen de Jesucristo y de la Virgen María en los libros que ustedes venden están la imagen también y ahí es la imagen también pero cual es la única imagen que Dios prohíbe la imagen de otro Dios eso lo prohíbe exodo 24 y a esa imagen de otro Dios el pueblo judío le tenía un nombre ídolo no lo llamaba imagen lo llamaba ídolo que es un ídolo una imagen de un Dios falso que no es Dios por eso ustedes verán que antes del éxodo 24 está el éxodo 23 escúchelo no tendrás dioses aquí el contexto está hablando no de la Virgen María no de los santos y no dice no tendrás santos no tendrás Virgen María no tendrás imágenes de los santos dice no tendrás dioses delante de mí siga no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra ni en las aguas debajo de la tierra y escuchen con la ayuda de Doña Lupa que se está hablando de imágenes de dioses ponga cuidado no te inclinarás a ellas no te inclinarás a ellas no a la Virgen María de los santos cuáles imágenes ni las honrarás porque yo ahí viene Doña Lupa porque yo soy Jehová soy Jehová soy Jehová tu dios tu dios fuerte fuerte celoso celoso de una imagen de la Virgen no de una Virgen de un santo no de la imagen del billete que tenemos no la imagen del capítulo versículo 3 no tendrás otro Dios fuera de mí porque yo soy un Dios celoso no te hagas imagen de esos dioses no te postres ante ellos y para más explicación está Josué capítulo 24 versículo 2 explica porque el éxodo 24 dice no tendrás otro Dios explica porque él prohíbe las imágenes usted lo va a escuchar Saúl Saúl usted lo va a escuchar Josué de la Reina Valera la de ustedes aunque le quitaron sabiduría y dijo Josué a todo el pueblo Josué le dice a todo el pueblo oiga miren el problema porque Dios prohíbe las imágenes de otros dioses porque así dice Jehová Dios de Israel vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río esto es Tare Padre de Abraham estamos claro no está hablando de otro pueblo está hablando del pueblo de Israel ese que le dijo le dio el mandamiento no tendrás otro Dios fuera de mí no te hagas imagen de esto porque lo prohíbe Dios porque vuestros padres vivieron al otro lado del Jordán Abraham nuestro padre y escuche lo que dice la Biblia de Abraham y de Nacor y servían a dioses extraños aquí está la clave porque Dios le prohíbe al pueblo de Israel tener imágenes de otros dioses porque sus padres venían contaminados del otro lado del Jordán donde servían a otros dioses entonces cuando pasan a este lado hay un peligro si sus padres tenían otros dioses que eran imágenes Saúl que eran imágenes si su padre tenía otros dioses el peligro es que los hijos también tengan dioses por eso no tendrás otros dioses y no te hagan imagen de esos dioses por eso en el versículo ahora versículo 14 él le viene a exigir al pueblo judío escuche ahora pues teman a Jehová y sirvanle con integridad y en verdad aquí está el detalle aquí está la clave no pueden servirle a otros dioses tienen que servirle a Dios con integridad siga y quiten de entre vosotros aquí está quiten de entre vosotros los dioses los dioses los dioses doña lupa lo que los dioses más claro no puede cantar un gallo quiten de entre ustedes los dioses porque porque sus padres vienen contaminados del otro lado del Jordán al pasar lo van a contaminar ustedes quiten los dioses no dice quiten a la Virgen María quiten a los santos no estamos hablando de eso no dice quiten los billetes voten los billetes destruyan las imágenes no 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 está hablando de los dioses quiten los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y sirvan a Jehová y si malo parece servir a Jehová escojan hoy a quien sirven escojan a quien servir si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres observan que repite dioses dioses para que ninguno tenga confusión de que es lo que Dios prohíbe no prohíbe las imágenes todas prohíbe una sola clase de imágenes de los dioses siga cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis no solamente tenían el peligro de irse con los dioses de sus padres sino también de los que los rodeaban los amorreos pero yo y mi casa aquí está la decisión yo y mi casa y esta decisión la ha tomado la iglesia católica serviremos a Jehová serviremos a Dios más Dios nada sólo a Dios ahora Deuteronomio capítulo 7 versículo a ver si es el 25 Luis Deuteronomio capítulo 7 versículo 25 viene a decir que Dios manda a destruir esas imágenes cuáles la de la Virgen María la de los santos no cuáles a ver a ver si es el 27 25 las esculturas aquí está las esculturas sabe que son las esculturas imágenes las esculturas de sus dioses Doña Lupa otra vez las esculturas de sus dioses otra vez las esculturas de sus dioses de que de sus dioses de que de sus dioses no dice de los billetes no dice de la Virgen María no dice de los santos de que de sus dioses entonces ¿qué hay que hacer? quemarás en el fuego quemarás en el fuego las esculturas las imágenes de los dioses mire Saúl de todo corazón toda la cita que usted me dio en su casa comenzando por el Salmo 115 busque detenidamente y usted va a encontrar una palabra clave ídolo 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 no es una imagen ídolo es un dios falso y el pecado de tener un dios falso el pecado se llama ídolo la tría que una palabra compuesta por dos palabras dos raíces ídolo de ídolo Dios que Dios prohíbe que tengamos falso la tría adoración adorar a un dios falso es un pecado porque si Dios prohíbe las imágenes porque no dice imagen la tría porque el Salmo porque Isaías porque todo eso no dice huyen de la imagen la tría porque dices de la idolatría una cosa es una imagen y una cosa es un ídolo pero usted ve usted ve Samuel que en éxodo capítulo treinta y dos versículo eh cuatro en adelante el pueblo de Israel cometió un pecado adoró una imagen bien no era de la virgen maría no era de un santo pero la adoró certain serán algo pero me cerro no tengo gracias y no serán en la iglesia Pero, tenemos la imagen de un santo, pero aquí cometieron el pecado de idolatría y no era con la imagen de la Virgen ni de los santos, porque no existía. Era con la imagen de un becerro, cuando la adoraron, cuando la hicieron ídolo, cuando la hicieron ídolo. Y Aarón los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con Buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Aquí está la imagen. Ese no es pecado. ¿Dónde está el pecado? Escúchenlo, escúchenlo. Entonces dijeron... Doña Lupa, aquí viene el pecado. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. Otra vez. Israel, estos son tus dioses. Otra vez. Estos son tus dioses. He ahí el pecado, idolatría. Cuando yo creo, Samuel, que esa imagen de la Virgen es Dios, estoy cometiendo un pecado mortal. Y usted tendría razón. Se llama idolatría. Un Dios falso. Pero si yo tengo esa imagen, como usted tiene el del billete, y no creo que eso es Dios. Yo no creo que esa imagen, que esa estatua es Dios. Yo no lo creo. Si usted dice que yo lo creo, me está calumniando. Porque yo no lo creo. Si se cae y se parte, se le mete esa candela, se acaba. Vea usted a los otros pastores que agarran la imagen y la parte con odio. Dice, ve, ve que este Dios no se puede salvar. Ve que este Dios es mentira. Sálvese Dios, sálvese. Diciéndole a la gente que nosotros creemos que eso es Dios. Vaya pecado más grande. Vaya calumnia más grande. ¿Cómo vamos a creer nosotros que esa estatua es Dios? Ah, pero entonces, ¿por qué la tenemos? Porque resulta que en los orígenes del cristianismo, la mayoría de la gente no sabía leer. Entonces, las imágenes traían un mensaje, una enseñanza. Incluso, hay templos donde está lleno de puras imágenes. Toda la historia de la salvación está allí con imágenes. No escritas, porque la gente no sabía leer. Y las imágenes le daban la enseñanza. Las imágenes hablan más que mil palabras. Y eso no es ningún problema. Lo que Dios quiere es que usted y yo no adoremos a otro Dios. Y los católicos, ha de saberlo, Saúl. Los católicos creemos en un solo Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Eso lo confesamos nosotros. Eso lo confesamos nosotros. Pero hay muchas personas que nos calumnian y dicen, no, ellos tienen muchos dioses. Pero, ¿por qué dicen mentiras? Y la mentira es ella del diablo. Pero, ¿por qué dicen mentiras sin ningún católico? Usted le pregunta a cualquier católico, lo que está aquí, si quiera haga la prueba. Pregúntale si cree que es la imagen de Dios. Y usted tendrá respuesta. Además, según dice San Juan, capítulo 4, versículo 23, en adelante. Jesucristo dijo, claro, Él es el Maestro. Dijo, Dios es Espíritu, vamos a escucharlo. Y los verdaderos adoradores lo adoran en Espíritu y en verdad. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu, y los que le adoran en Espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Según nuestro Señor Jesucristo, y no puede fallar porque le da el camino a la verdad y la vida. La adoración no es algo externo. La adoración no es algo visible. Los verdaderos adoradores adoran en Espíritu. Y si es en Espíritu, ¿cómo un protestante puede darse cuenta que yo estoy adorando? Si es en Espíritu. Es que usted está adorando la imagen de la Virgen. ¿Cómo lo sabe usted? Si los adoradores lo hacen en Espíritu y en verdad. Pero es que yo veo que está arrodillado en la imagen. Y la Biblia dice que los verdaderos adoradores adoran arrodillados. Dicen los verdaderos adoradores adoran en Espíritu. Y si es en Espíritu, ¿cómo ve usted ese Espíritu mío? ¿Cómo va a ver? Yo me arrodillo ante la imagen. Por ejemplo. Yo me arrodillo. Voy a poner el ejemplo aquí. Yo me arrodillo ante esta imagen. Y yo, dentro de mi vida, solamente creo que es una imagen de la Virgen María. Con respeto, me acerco hacia ella. Y pongo en mi mente, no con la imagen, sino con la imagen que me lleva hacia arriba. ¿Alguna vez ha hablado por teléfono, por videollamada? Al hablar por videollamada, usted no está hablando con la imagen que está en el teléfono. Usted está hablando con la persona que está en Estados Unidos, pero que usted tiene la imagen aquí. Lo católico, cuando hablamos con la Virgen María, no hablamos con la imagen. La imagen es simplemente una videollamada. A verlo. Ciertamente que usted puede, dice, yo no uso videollamada. Yo uso llamada. Mire, Saúl, usted puede llamar solo sin videollamada. Así, sin imagen. ¿A usted no le gusta la imagen? Aló, mamá. Mire, mamá. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? No la ve. No tiene imagen. Y usted está hablando. Eso se llama orar sin imágenes. ¿Cómo hacen ustedes? Pero nosotros los católicos queremos por videollamada. ¡Hola, comenta! Videollamada. Es lo mismo que usted está haciendo. Solamente aquí hay una imagen y allá no. Pero igualito estoy hablando con mi mamá. Cuando nosotros en la Iglesia Católica tenemos las imágenes, es porque las imágenes nos ayudan a saber con quién estoy hablando. ¿Y quién es esa persona? Pero me traslada más allá. Querido Saúl, de corazón le digo, nosotros los católicos no tenemos otros dioses. Nosotros tenemos, si usted dice, por ejemplo, el Salmo 115 que usted le enseñó, tiene boca y no habla, tiene ojo y no ven. No era de la Virgen María, porque la Virgen María todavía no había nacido. No era de los santos, todavía no existían santos. Si usted mira, analizará que dice ídolos, los ídolos de los paganos, los dioses. Tiene boca y no habla, ¿qué clase de Dios es ese? Tiene pie y no camina, ¿qué clase de Dios es ese? Paren así todos los que creen en Él. Claro, si es un Dios muerto, si es un Dios que no tiene vida, y usted está creyendo en ese Dios, vaya tonto, ¿cómo va a creer en ese Dios? Si nosotros creyéramos que es un Dios, usted tendría razón. Pero nosotros no creemos que es un Dios. Y que sepa el mundo entero, que ningún católico enseña que María es Dios. Y que sepa el mundo entero, que ningún católico enseña que la imagen de María es Dios. Por tanto, no tenemos ídolos, dioses, falsos. Creemos que son imágenes que nos representan. Ah, con amor y con cariño, Saúl, se lo he explicado. No para que lo crea, es para que sepa por qué lo tenemos. Gracias por su pregunta. Bueno, finalizamos, ¿verdad? Vamos a finalizar. Manuel y Saúl, gracias por estar aquí. Le pido perdón si en algún momento algunas personas no hicieron caso a las normas y a lo que hablábamos. ¿Se acuerda? Que teníamos que respetarnos. Le pido perdón porque eso no es correcto. Pero siempre hay personas, y déjeme decirle que si el escenario fuera distinto, aquellos que fueran protestantes de la Iglesia de ustedes y estuviera yo como católico, se hubiese caído el escenario, se hubiese caído esto con los gritos, con los burlas, porque he estado, he estado en debates así, y no son como los católicos, son peores. Lo digo con autoridad y tengo pruebas en video donde he debatido que han ido a los protestantes. Entonces, le ruego que perdonen, pero esa no es la actitud correcta. Segundo, le ruego que me perdonen porque a lo mejor ustedes creen que he faltado al amor por decirle la verdad, porque le duele lo que le he dicho. Pero sepa una cosa, Saúl y Manuel, que mi intención no es herirles por verlos sufrir, o por humillarlos, o por despreciarlos, o por faltar a la caridad. Mi intención es que aunque sea una vez en la vida, alguien antes de que ustedes se mueran, les muestre con la Palabra de Dios cuál es la verdad. Y ustedes tengan la opción a entender por qué los católicos enseñamos esto, esto y esto. Lo he dicho varias veces y lo repito. Que se conviertan o no se conviertan, ese no es mi trabajo, es trabajo del Espíritu Santo. Mi trabajo es explicar la Palabra del Señor. De mi lado ustedes se van heridos, si se van heridos porque le he dicho la verdad, pero no se van engañados. Han visto con capítulos y versículos, lo han comprobado. Engañados no se van, heridos sí porque el que dice la verdad no peca, pero si eres. Y no solo eres, salva, porque la verdad no lleva a la salvación. Yo le pido perdón si en algo le serí o le molesté, pero espero, espero que ustedes no se molesten conmigo porque le digo la verdad. Y termino con esta cita, Gálatas 4, 16. Espero que ustedes no me consideren su enemigo porque le he dicho la verdad. Escuche como dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 16. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por decirles la verdad. Otra vez. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por decirles la verdad. San Pablo está diciendo que cuando uno dice la verdad, la persona que no está dispuesta a aceptarla, lo puede tomar como un enemigo. Por algo lo dice. Me he convertido en su enemigo por decirle la verdad. Y si yo me he convertido en su enemigo, o enemigo de alguno por decirle la verdad, yo pido perdón. Pero la verdad es la verdad. Y debe salir a flote. Y aquí, hoy ha salido a flote la verdad. Porque ustedes tienen ojos para ver y oídos para oír. Y ustedes también, y yo también. Es más, Saúl. Esto está montado en el video, en YouTube, Padre Luis Toro. Usted puede llegar a su casa, analizar. Mirar en qué momento te ofendí. En qué momento te insulté. Igualmente que Manuel. Y mirar la cita que le di. Analicen los argumentos que ustedes dieron. Analicen los argumentos bíblicos. Saúl, porque es el problema que yo le hablo con la Biblia. Analicen los argumentos bíblicos que yo le doy. Y usted verá. Que el Padre Toro, sea como sea. Le predica la Palabra de Dios. Y tiene, oye, muestra aquí. Comprueba con esto, comprueba con esto. Y verá los argumentos que usted dio. Y verá los argumentos que él dio. Póngase como espectador. Y usted dice, oye, ¿por qué yo no di más argumentos? Y va a descubrir porque no tiene argumentos. Entonces, son cosas que ustedes le enseñaron. Pero, le enseñaron erróneamente, erradamente. Ustedes creen estar en la verdad. Porque nadie se lo ha dicho. Ningún sacerdote se ha atrevido a decirle a ustedes esto. Ningún católico se atreve a decírselo. Los sacerdotes por miedo a faltar a la caridad. Y los católicos por miedo a que ustedes lo dejen callados. Y quedan sin respuesta. Pero Dios, me ha enviado como sacerdote suyo. Para que no solamente ustedes, el mundo entero, conozcan la fe de nuestra Santa Madre Iglesia. Con capítulos y versículos. Y para que los católicos sepan que estamos en la verdad. Y que es la única iglesia que fundó Cristo. Y se sientan felices y orgullosos. Y que ustedes vean que la Iglesia Católica no está tan caída de la mata. Que está fundamentado en textos bíblicos. Y por algo lo cree. Se despide. Vamos a dar la despedida a cada uno. Despídense, no se alargue mucho, Saul. Igual Manuel. Vamos a despedirte. Unas palabras para el público presente. Y nos siguen. Y nos despedimos. Gracias por su atención. Gracias por recibirnos. Dios los siga bendiciendo. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Solamente terminando diciendo. La verdad viene en el reino y en la gloria de Dios. Ahí se va a saber. Conoce el Señor a los que son suyos. Y aparte se de iniquidad, todo aquel que invoca en el nombre de Cristo. Aplausos. Yo. Agradecerle. Quiero darle un abrazo a mis hermanos, si me lo permiten. Primero. Por la valentía que han tenido de venir. Segundo. Con el amor que han venido. Porque han venido con amor. Y porque tienen un corazón bueno. Ustedes lo vieron. Y un deseo de hacer las cosas bien. Porque la mayoría de hermanos separados. No se meten a hermanos separados. Por maldad. Sino porque buscan de Dios. Porque tienen sed de Dios. Y a veces en la iglesia católica. No se lo hacemos encontrar. Y entonces. Debemos tener compromiso de que ellos puedan encontrar a Dios. Si me permite. Le doy un abrazo de despedida y de agradecimiento. Aplausos. Gracias. 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 María, Madre de Dios, Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor mire con sus ojos misericordiosos, sus familias, sus amigos, sus vecinos, sus seres queridos. Que el Señor con su Espíritu llene sus corazones de luz, vida y esperanza. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hay una anécdota curiosa. Que cuando el presidente Kennedy visitó al Papa, en su gabinete iban algunos hermanos evangélicos acompañándolo. Posiblemente él era el único católico. Y el Papa acostumbra siempre a todos los que lo visitan darles la bendición. Y luego uno de los asistentes le dijo, su santidad era Juan XXIII, su santidad son evangélicos, presbiteranos, bautistas, episcopalianos. Y luego el Papa dijo, espérense, espérense. La bendición que les acabo de dar es totalmente inofensiva. Así, así, a los hermanos que están, es inofensiva. No les hará daño a nadie. Gracias, gracias, señor obispo. Gracias, gracias por estar aquí esta noche. Estamos muy contentos y toda nuestra diócesis que acudió y de otros lados. Damos un fuerte aplauso. Yo quisiera que los sacerdotes que nos están acompañando, pasara un momentico que estamos todavía en vivo. Yo quisiera, aquí todavía que estamos en vivo, los sacerdotes que nos están acompañando, por favor. Si se acercan para acá, yo les agradezco un momentico a los sacerdotes. Sale caballero. No, espere que salga el señor obispo primero, no salga la gente para que le den la oportunidad al señor obispo de salir. Así es, así es. Un momentico a los sacerdotes para que el mundo entero hoy vea que los obispo y los sacerdotes están preocupados por la formación, por alimentar al pueblo de Dios. Y yo me siento honrado y feliz de que mis hermanos sacerdotes estén aquí, en medio del pueblo, con las ovejas. Aquello como el Papa dice, los sacerdotes y los obispos deben tener olor a oveja, a estar con el padre. Este, me siento muy feliz, muy contento, muy orgulloso de mis hermanos sacerdotes que nos están acompañando. Vean, noten la diferencia, cuando los sacerdotes acompañan al pueblo, miren la dicha, la felicidad del pueblo, y miren también la cantidad del pueblo, y cómo se sienten apoyados y esto es una bendición, una maravilla. Entonces, simplemente, si pudiéramos, como estamos en vivo para que la gente lo conozca, el nombre y la parroquia donde está. Sí, nada más, la cámara está por acá. del Rosario, en Tonalá, Jalisco. El padre, Chuy Lozano, en San Jacinto, confesor en San Jacinto, Aguascalientes. Soy padre, José Trinidad García Alonso. La diócesis de Guadalajara, el padre, Porfirio Galindo, de aquí de Aguascalientes. Tengo que agradecer al padre Porfirio, que ha hecho todo el esfuerzo para que estuviera aquí, y que me ha tratado con mucho amor, con una fraternidad, con una hermandad, que viendo a estos sacerdotes, de verdad, que me anima, y Dios me dice, ándale, sigue adelante, tus hermanos te apoyan y te acompañan. Gracias, padre. Muy agradecido. Al igual que me gusta. Y que el año que entra, ojalá llegue un huequito para encontrarnos de nuevo, en Santa Teresa y en Santo Toribio. Allí estaremos. Padre David Alejandro, de la parroquia de Santo Domingo Sabio. Yo fui moderador, fui referí, en, que no, no fue muy necesaria nuestra intervención, padre Eugenio Javier Nieto León, de San José Obrero de los Positos. Mi nombre es, Carlos Guzmán, vicario, parroquial, de, 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 de Santos Ángeles Custodios, en la Constitución. Y soy, venezolano como el padre también. Qué bueno, qué bueno. No dejen de orar por Venezuela, lo necesitamos. Soy el padre Miguel Ángel Montiel Caballero, asistente del padre Porfirio, ahí en Santa Teresa de Jesús. Ahí le auxiliamos, en algunas cuestiones, de organización, de la parroquia. Y sobre todo, trabajo con, la pastoral familiar. Qué bueno. Gracias a todos. Mi nombre es José Candelario Casillas Sánchez, de la Arquidiócesis de Guadalajara. Ahora nos volvemos para allá, para saludar, a todos los hermanos. ¿Samuel de Jesús Núñez Arcos? Bueno, antes de terminar, quiero darle un saludito al niño, Samuel de Jesús, de cinco años, que es fiel seguidor de los videos, y está aprendiendo. Dios te bendiga, niño. Y que Dios te ayude a ser un santo sacerdote. Así lo deseo. Antes, dale la palabra al padre Porfirio. Agradezco. Hermano, ya eres mexicano. ¡Vamos, hermano! Gracias. 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 Dios te ayude a ser un santo sacerdote. Gracias. Gracias. Dios le pague. Gracias, Padre. Bien. Mañana, Dios mediante, hay una conferencia extraordinaria en Fátima, la parroquia de Fátima, viene el Padre Enrique. Héctor, mañana, cordialmente invitados, miércoles 24, el Padre Héctor, Héctor Alfonso Ramírez, con una gran prédica sobre Fátima, Virgen de Fátima.